Ya está ahí, que agarra todo para poder festejar, pero el festejo puede volverse tristeza en cualquier momento. Milo Man era conectado. Sebas encargado a Milo, que lo bajaba Baby Roach. Oye, me dijeron que Furious Gaming terminó con una muy buena cantidad de kills, pero no sé cuánto. Pero vamos a ver. Nueve equipos, capo. Ellos tienen tres kills. Y quiere demostrarlo desde esta primera partida. Frank acaba de caer por una detonación de Jerez. Estela, así que sigue pegando. Son tres, pero no le importa nada. No sé, porque recuérdate que fue el primer día de finales. No sé cómo le fue el primer día. Pero vi la tabla, no, vi la tabla. Y Bulluc andando en primer lugar. Así es, así es. Un Furious que, claro, es el máximo representante de la TAM en las finales de la PMGC. Al piso, mi lobo. Pero si estaban pasando desapercibidos por la fase regular, realmente nos engañaron. Pero es que tú sabes, cuando a ti te tumban y esas gente siguen tirando granadas, es muy difícil de que ni te dejen curarte. ¿Qué va a pasar? Si puede dominar lo que son las finales de la TAM. Se fue el gol de Nígles en la novena. Nos quedan los mejores ocho de la primera partida. Mi predicción de la mitad integrante. Patroncín que se asoma. Muy bien. Uy, pero buen dejo de. Buen cover de Triga. ¡Oh! 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 ¡What! ¡Loco! Escribe desde lo más allá. ¡Oh! 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 esquíes subieron a 4 ya, ¿eh? Y es un cúmate 7. ¡Diablo! Eso se juguea feo, loco. ¡Ia! ¡No, globo, coño! Axel se encarga de dos atómicos y ahora tiene que terminar con la vida de los que quedan. Daño. Y más de 7. O sea, que hace Axel. Para que Axel venga para acá habla su veto, tú sabes, pero... Sabemos que Axel no se lleva a 4. ¿Cómo Furious Gaming lo va a hacer? Esa es mi pregunta. ¿Cómo se vive la final? Esto es otra cosa. Los equipos tienen más hambre de victoria, más hambre de clasificación. Furious Gaming, el único equipo al completo desde la primera partida demostrando por qué llegaron a PMGC. Hay que ver si pueden cerrarla de buena forma y si no se... Eso sí, estaban preguntando que dónde están los latinos que estaban representando a la PMGC. Aquí están. Y mira, 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 Furious. 10 kills. ¿Qué the fuck? Capito. En la primera partida se fue Aton. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Ay, ay, ay. Se llevaba a Axel 7 ahora mismo. 10 kills. No, no, con todo. Arranco. 10 kills. No quiero tirarle muchas flores porque sabes lo que pasa, pero la verdad es que me impresiona. El killer es el rey de la mufa. Así que puede ser que le ando diciendo eso. Miramar está demostrando su talento. Para el lobby. Lo derriba a Luka, lo derriba a Rajar, se va a los siete pecados capitales. Se dan cuatro equipos. Señores, tenemos la sorpresa que lo decíamos, Fraternity. ¿Qué hace ahí, Fraternity? Me parece que ese fin de semana que no jugaron les sirvió muchísimo. De milagro y Zuru no los deja fuera de las finales. Logran clasificar y no desaprovechan la oportunidad. Ya desde la primera partida están metiéndose en los momentos finales. Y quiere eliminar al previsión. Ofraternity me está sorprendiendo bastante porque el rooster de ellos es diferente de la PMPL pasada. Ahora sí lo encontrarán de espaldas. Adiós, adiós, adiós. El rooster es diferente y como quiera loco está en una final de PMPL. El rojo llegó, pero solo una kill. Ahí. Ay, 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 qué lindo final. Ahí está, Rulo, le pega, le pega, pero casi siguen lloviendo los buggy. No le importa nada. Mientras tanto se tiene que mover, Furios tiene... Esperá, no, no tiene que moverse. Si tiene zona, ¿qué estoy diciendo? Los otros están afuera. Bullock y Fraternity tienen que entrar. Tienen altura, tienen el high-run. Tienen que aprovecharlo a Milobar. El tema es que tengan la información necesaria para poder derribar a sus contrincantes. Ahí viene el final de la primera partida, señores. Se nos viene con todo esta final de PMPLATAM. Así que quédense todos por ahí. Toquen madera los que quieren que gane Furios Gaming porque el final está cada vez más cerca. Así es, el top 3 está ahí. Es eso, Rolando. Yo no sé si se buggeó esa mierda. El buggy también lo estaba haciendo hace un rato. Bullock que desde el principio de la partida estuvo en el centro, que por estar en el centro perdió jugadores, pero la dupla, Fernan, Madeon, Madeus, aguantan con 8 eliminaciones y tienen un buen comienzo. ¿Mamadeus? El Madeon, compadre. Ese tiene cara de malón. Al piso rulo. Lleva a Madeon. ¿Lo dejan llegar? ¿Lo dejan llegar? Otra kill. No, se la robaron. No, 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 se la dieron. Upa, Lobby. No, loco, 12 kills. 13 kills. Solamente nos queda el último jugador de Bullock Chantan. Fernan, vamos a ver si la hace la heroica. Uno contra cuatro. 14 kills en juego para Furious Gaming. No, pero tú sabes que que es la generación. Le intenta pegar. Oh, ya. Ya la consiguieron, la kill. Ya la consiguieron, la kill. Pero no puede. Busca la kill. Se va, se va, se va, señores. Yeah, loco, querían el máximo de kills, loco. Diablo, 14 kills. Una clase de primera partida que acaban de obtener los chicos de Furious Gaming. Eso es para los haters los que andan diciendo de que, oh, que dónde están los que nos fueron a representar. Bueno, ahí están. Callao. Ahí está, ahí está. Felicidades.